A media jornada, la Bolsa Mexicana de Valores opera con una baja de 0.27%, derivado de la disminución en los precios del petróleo, con la atención de los inversionistas en la reunión política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana. El índice de precios y cotizaciones se ubica en 44.616.88 unidades, con 118.62 enteros, menos respecto al nivel previo, con las bajas de Walmart de 2.17% de Grupo México que pierde 1.38% y América Móvil con menos de 0.89%. En Wall Street, los índices accionarios operan de forma mixta, donde el promedio industrial Dow Jones gana 0.20% y el Nasdaq avanza 0.15%, mientras que el Standard & Poor's retrocede 0.05. La BMW opera en terreno negativo ante el bajo desempeño del precio del petróleo, donde el tipo West Texas Intermediate cae 4.44% para cotizarse en $36.69 por barril y el Brent que baja 3.09% a $39.14 por tonel. Durante esta semana se publicarán diversos indicadores. Sin embargo, la atención de los inversionistas se centrará en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, para la cual no se prevén modificaciones al rango objetivo de la tasa de referencia. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.